Mi nombre es Julieta y cuando yo estaba en la iglesia, yo tenía paz, tenía caminos abiertos, tenía un trabajo estable, tenía metas para conquistar, tenía felicidad con mi familia. Todo estaba caminando bien. Me había liberado de los vicios, me había liberado de la ansiedad, ya no tenía más ansiedad. Tenía paz, tenía alegría, podía dormir, ya no tenía ansiedad, ya no tenía insomnio. Estaba bien con mis hijos, con mi familia, pude conquistar un trabajo, podía yo tener relaciones bien con las personas. Mis pensamientos estando dentro de la iglesia eran de felicidad, de luchar, de seguir adelante, de conquistar metas, de hacer cosas buenas, de tener, tenía planes. Estaba en una etapa en mi vida espiritual donde yo estaba bien, pero yo comencé a enfocarme en mi vida sentimental. Y yo me desvié de la presencia de Dios enfocándome en mi vida sentimental. Y ahí fue donde me llevó a salir de la iglesia completamente. Cuando yo salí de la presencia de Dios y salí de la iglesia también, ahí llegué a un estado mucho más peor de lo cuando yo primero llegué a la iglesia. Tenía muchos trastornos espirituales. Las voces, el escuchar voces volvieron mucho más peor. La ansiedad volvió mucho más peor. Tenía muchos cambios emocionales. Perdí mi trabajo al punto de no tener que comer. Tenía que ir a buscar comida donde yo estaba viviendo. Perdí ese lugar donde estaba viviendo y llegué a vivir de arrimada. Fuera de la presencia de Dios, llegué a un estado donde estaba peor de cuando yo llegué a la iglesia. Llegué al punto donde yo tenía que ponerme en una línea donde le daban de comer a las personas que eran homeless porque yo no tenía que comer, porque yo había perdido mi trabajo. Que fueron bendiciones cuales yo conquisté cuando yo estaba dentro de la iglesia. Perdí también, perdí esa relación que yo tenía con mis hijos. La perdí también. Cual fue algo también que yo conquisté estando en la presencia de Dios. La pareja que yo tenía, la cual yo pensaba que iba a ser feliz, se tornó una pesadilla. Fue peor. Estábamos peleando, eran puros pleitos, puras peleas, al punto de que peleamos casi para matarnos. Yo llegué a un punto donde yo ya no me podía controlar lo que estaba aconteciendo en mi interior, dentro de mí, porque yo no tenía la presencia de Dios, yo ya no estaba dentro de la iglesia. Y yo no sabía cómo poder controlar esos pensamientos, esas emociones, hasta que me acordé, me acordé de lo que Dios había hecho en mí cuando yo estaba en la iglesia. Entonces, ahí me acordé de cómo Dios me había ayudado, cómo Dios me había dado paz, cómo Dios me había ayudado con mi familia, cómo Dios me había dado un trabajo, cómo Dios me había ayudado en tantas cosas. Y yo decidí regresar a la iglesia. Yo tenía pensamientos de que Dios no me iba a aceptar si yo regresaba a la iglesia, de que yo no podía regresar o que iba a ser imposible para mí regresar y de que Dios me aceptara. Pero fue al contrario, Dios me aceptó, Dios me tomó en sus brazos y me trajo de regreso a su casa. Cuando yo regresé a la iglesia, yo comencé nuevamente a luchar. Luchando, volví a tener paz, volví a poder dormir, volví a tener alegría, volví a tener esa visión de luchar por mis planes, por metas que una vez yo había perdido. Mi vida económica hoy está bien, hoy tengo un trabajo fijo, tengo una posición bien. Espiritualmente yo recuperé lo que había perdido una vez, como la relación con mis hijos. Antes era muy impaciente con ellos, ahora tengo compresión con ellos y soy paciente con ellos. Los ataques de ansiedad que yo tenía antes, ya no los tengo más. Depresión, la depresión que yo tenía cuando había salido de la presencia de Dios, ya no tengo más. Ahora estoy bien, tengo paz dentro de mí. Donde sea que yo vaya, con quien yo esté, al lado de una persona, yo me siento bien. Antes me sentía sola, aunque había personas alrededor de mí, y ahora no. Ahora estoy bien conmigo misma.